...tiene, gritando, vaya, que no tiene mi deseo y me duele, como me duele. Y el alma húmedo, el alma, el alma, señores, el alma húmedo, el alma, el alma, señores. Y el alma, nací tanto el alma, en vida en el recuerdo de una noche que me mata, el alma, nací tanto el alma, rota por sus besos, rota por sus ganas. Música 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 Música